Buenas noches. ¿Qué pasó aquí? Lidéreme el espacio, por favor. Agente, estoy buscando información sobre un policía. Canón, ¿le puedo dar esa información? Mire, yo puedo pagar y bien, pero yo creo que la información que estoy buscando le puede interesar. Estoy buscando información sobre este policía que fue el que mató al otro. Gracias. 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 Gracias.